Soy Marca Molle, presidenta de la Federación Plataforma TRAN. Valoramos de una manera negativa la actitud kamikaze y criminal de Ayuso queriendo derogar parte de las leyes TRAN y LGTBI de Madrid. Por un lado, nos sentimos blindadas gracias a la ley TRAN estatal. Por eso habíamos peleado desde esta federación por este marco jurídico, para blindarnos de las iniciativas de cualquier persona como Ayuso, cualquier impresentable que se está debatiendo en la competición con voz a ver quién es más fascista. Queremos decir que esto la sociedad debe de entender que atentar contra los derechos humanos de las personas TRAN y el colectivo LGTBI es atentar contra la democracia, es atentar contra un Estado de Derecho. Es desoír el mensaje que desde Europa nos manda a través de varias directivas. Es desoír a 15 comunidades autónomas que ya tienen un marco específico. Es profundizar en la desigualdad. Ahora las personas TRAN de Madrid tendrán menos derecho que las otras personas de otras comunidades. Es romper el principio de igualdad. Esa es la unidad fascista a la que nos quiere llevar la señora Ayuso. Desde aquí le vamos a decir que nos va a tener enfrente porque con la ley TRAN y LGTBI España ha pasado al puesto número 4 en el ranking europeo. España hoy es un faro para toda Latinoamérica y para toda Europa. Y en España hemos luchado mucho las personas TRAN por conseguir este marco jurídico que era una deuda que el Estado tenía con las personas TRAN y que vamos a seguir peleando con ella frente a Ayuso porque no tenemos nada que perder y tenemos que seguir ganando derechos y dignidad.